Y ya sé que no vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán, mil años no me alcanzarán. Para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad. Vizcando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual. Mil años pueden alcanzar. Mil años pueden alcanzar. Para que pueda perdonar. ¡Como dice! ¡Vamos, yo! Y estoy aquí, queriéndote. Y ahogándome. Me importa si te recuerdo, 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 si no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome. Cambiando mi pie por la cara mía, esta noche por el día y que... Estoy aquí, queriéndote y ahogándome. Entre puntos y cuadernos, entre perros y recuerdos, que... Estoy enloqueciéndome. Cambiando mi pie por la cara mía, esta noche por el día y que... Nada le puedo yo hacer. ¡Sí! ¡Brujísimo! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Óigame! Aquí está, Lorna. ¡Se empea! ¡Se empea, abujero! ¡No, que no! Hace la pena que Marcelo me hace pasar. ¡Me obligó! O sea que... Sí, me obligué. Ojalá que Shakira nunca... Yo la chantajeé porque sé secreto de ella que nadie sabe Le dije, o canto o cuento Y acá, a las artistas integrales se le saca el jugo Claro que le saca el jugo Ay, qué oso Luego nos sorprendiste antes de hablar de los temas que tenemos preparados En tu cara me suena, te vimos ahí, rata de dos patas, un poco de vainas Y todos dijimos, ¿y esta vida de dónde cantó? ¿Esta qué? No, a esta señorita, perdón Esa señorita porque no digo aquí por qué me tiene que decir señorita Sí, lo tenía escondidito No, pues sí, súper escondido Pero, o sea, tampoco, o sea, acaba de darse cuenta que tampoco Pero sí fue increíble esa experiencia Fue horrible también, pero fue maravillosa Porque me estaba muriendo del miedo y del susto O sea, tú sabes lo que es, nunca en mi vida había cogido un micrófono Así como para cantar Y tener que hacerlo en vivo O sea, sin equivocarme Eso era en vivo O sea, no había nada que hacer Si te equivocaste, te equivocabas y ya Pero se abre una puerta para el teatro musical, ¿no? Ahí sí, sobre todo La costeña y el cachaco La costeña y el bayuno Nunca, nunca ha llegado un hombre a la televisión así Sí Milornis, ¿qué se siente que a tu vida vuelva Patricia Fernández? No, eso es una locura O sea, ni siquiera se los puedo explicar O sea, eso es muy loco Ya eso se había olvidado Pues no, se había olvidado Pero sí, había estado muy agradecida con eso La carrera sigue Hace unos otros personajes Pero volver a ser Patricia Fernández La Peliteñida Pues desde hace dos años Pues que estamos con la obra de teatro Ha sido increíble Y ahora que está otra vez al aire De verdad, es muy loco esto Porque es como que O sea, es como en la No está en la medida De aquella época Pero sí, es muy fuerte O sea, es como si hubiese borrado todo en mi carrera otra vez Y la gente está absolutamente maravillada Yo estoy feliz por eso también Muy loco Y tenemos noticias Porque Lorena Peterson huye en este momento Pero algunos pases dobles vamos a tener Sí No sabemos cuántos todavía Así que atentos a esta charla Porque la diva de la trivia Al final de la charla Al final de la charla Va a ser la pregunta Y ustedes deberán contestarla Con el numeral Bravísimo 2019 Al armar el personaje Vámonos a esos 19 años atrás 20 años atrás Al armar el personaje Aparecen tics Movimientos de pelo Miradas Dichos ¿Eso cómo se arma? Es un trabajo colectivo Tú llevas la propuesta Fernando Gaitán Que en paz descanse Te ayudaba El director ¿Cómo se armó eso? No, tú sabes que eso es Yo siempre he dicho Que para armar un personaje También se necesita Es maravilloso Cuando hay tres factores importantes Que son Puede ser el talento del actor Sí O la creatividad del actor Digamos El director Un buen director de actores Un buen director También de todo el proyecto O sea que sepa exactamente De qué se tratan los personajes Que hayan entendido muy bien El escrito Lo que está escrito Y un excelente libretista O sea el escritor Es absolutamente importante Entonces Mario también Mario Rivero Maravilloso Como director Entonces Es como que te van guiando De una forma Y tú te puedes dejar Guiar Porque sabes Y confías En ellos Entonces Armar esto De Betty y la Fea Hace mucho tiempo Con todos los actores Pues es que Me parecía que era Un ingrediente perfecto Esa receta es maravillosa O sea Cuando tú tienes Esos tres Esos tres elementos Entonces Me parece que Hubo como eso En todos los personajes Que fueron muy bien guiados Estaban muy bien escritos Entonces pues Ya era como más Que el humor Y la comedia A ti te brota En tu vida normal Tú eres una mujer Divertida Graciosa Siempre sales con el chiste Con la chispa Pero sin proponérselo Exacto Si es natural Es orgánico en ella Y ponérselo A Patricia Fernández Que era una mujer Que padecía Una cantidad De problemas De dolencias Económicas Sobre todo Hizo mucha conexión Tu personalidad Con este personaje Ahora llegas Es una segunda vuelta A la fama Estás cautivando También otro tipo De generaciones Que no conocías Muy bien Y vuelves tú A hacer Corporalmente La peli teñida Que no cambia O sea tienes El cuerpón Que tenías Hace 20 años El pelo O sea Físicamente Sigue estando teñido Digo para el personaje Me refiero Esto Es rubio natural Yo se lo sé Conozco esos gés Y se peda Entonces ¿Qué sientes ahora Cautivando nuevamente A los jóvenes Te echan piropo En la calle Me imagino Esto es lo que Más lindo me parece O sea Porque son nuevas generaciones Ahorita pues Tengo fans De 10 años Que tenga fans O sea no Sino que digo Que hay full gente Que está viendo De 10 añitos De 12 años Adolescentes Bueno Que eso es Absolutamente loco O sea A mí eso me parece Muy extraño Muy raro Pero a la vez Estoy muy agradecida O sea estoy muy agradecida Por eso Porque es una bendición Realmente 10 años después Una novela Que la ven entre 5 y 6 millones De personas Todos los días de la vida Esto era impensado Tú hablabas de El talento del actor Que es fundamental Su propuesta El director Que tiene claro El proyecto El escritor Pero yo le añadiría Un cuarto elemento Y es el elenco El match con los compañeros La complicidad Si también es cierto Y metemos por aquí Hagamos esto Y este hombre No solamente es un gran actor Sino que como es director Yo me imagino Que ponía un poco de orden Ahí en las escenas Pero ponía Y sacaba esas dotes De líder Y hoy tiene cosas Para decir ¿Qué? Es un asunto complejo Lorna ¿Qué? Muchos años ¿Cómo así? Complejita Lorna tiene serios problemas mentales Sí, es verdad Todos lo sabemos Es difícil Porque siempre se le olvida Donde está No sabe No sabe llegar a ningún lado Es verdad Para ir del baño Al cuarto de ella Tiene que usar Waze Es cierto Ella usa Waze Sí Lorna Me conoce muy bien Es muy posible Que se caiga en cualquier parte Porque no ve No ve absolutamente nada Entonces cuando Uno se acerca a Lorna Asiste a dos metros Toca así Hola Lorna Soy Juan Enrique Juan Enrique Súbio ¿Me ves? Los duales de ellos Que se le tiran a uno Porque no saben que Lorna Juan Enrique Para que no lo muerda Lorna Generalmente Tiene hambre Sí Sí Ella vive con hambre Ella parece como Criar en un orfanato Tiene mucha Mucha Y tiene una dieta Eso sí Gracias a Dios Muy sana Que se echa parte Que se echa parte De manimotos Chocolates Papitas Chitos Hamburguesas Pizza Y pollo De ese radioactivo Eso le fascina Lorna La mató Por lo general Se está riendo Y tiene algo Muy especial Lorna Muy especial Que cuando llora Uno piensa Que está mamando gallo Si cuando ustedes Ven a Lorna llorando Van a decir Dios mío Está contando un chiste Porque se ríe Se llora Como los payasos De antes Solo le faltan Los tubitos acá Que le sacan Las lagrimitas así Pero Pero por encima De todas esas cosas Quiero contarles Que Lorna Es una gran cantante Y eso nadie lo sabe Es una madre Que ha sacado sola A sus hijos De la manera Más honrosa Y bella Tiene hijos Bueno Más tiene hijos Como si mejor dicho Era tener camisetas Pero a todos Los ha sacado Solita adelante Les ha pagado La universidad Los colegios Ha educado Muchachos maravillosos Ay tan linda Lorna es una trabajadora Encansable Es una persona Que trabaja domingo A domingo Es muy buena amiga Lorna es muy Muy buena amiga Es una belleza Y sobre todo Es una persona muy noble Por allá Se le salta La chispa Y Se le sale De Jiménez Bueno Es Lorna Pero es una gran amiga Es una persona noble Cariñosísima Y es una persona Con que uno siempre Se puede divertir Mi Lorna te quiero mucho Besitos Cosas Tan lindo Y eso que me quiere mucho Se desahogó Buen madre Se desahogó Guardó 20 años Eso Muy románticas Las palabras Se le salió Todo lo que tenía Que decirme Por Enrique Es un minuto No se pudo Por Enrique Te amo Igual Tú sabes Y él me ama También Lo que pasa Es que yo le mamo Mucho gallo En las redes Entonces es por eso Que se está vengando De mí O sea Pero todo lo que dijo Es cierto Así